¡Pizarra! Sin importar cómo te llame tu amo, mantén tu nombre verdadero adentro. Contar la historia de Kunta Quintay y de la trata de esclavos no es una historia fácil. Kunta sabía de dónde provenía, se aferró a su libertad y aunque no pudo conseguirla para él mismo, la consiguió para su hija y le enseñó lo suficiente para que ella le enseñara a sus hijos. Los niños afroamericanos deben saber que vinieron de un lugar extraordinariamente fuerte y extraordinariamente hermoso. No vinieron de las cadenas.